Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Chacra TV. En esta oportunidad estamos con Federico Lorzal, es director técnico de Cazafe. Bueno, Federico, la verdad que acabamos de ver una demostración, un poco de lo que tiene que ver con pulverizaciones, deriva, un tema que últimamente está haciendo mucho ruido desde el punto de vista de la sociedad urbana. Nos encontramos con restricciones, con prohibiciones que están muy lejos de la realidad. Contanos cuáles fueron los resultados y cómo es esto, ¿cómo queda esto comparado con lo que se está proponiendo en muchas legislaturas provinciales? Bien, buenos días a todos. Esta demostración surge un poco en función del documento de pautas del Ministerio de Agricultura, que es un documento que recomienda una serie de instancias de aplicación por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación, a los ministerios de agricultura de las distintas provincias, donde científicamente hubo muchas, varias entidades, aproximadamente 14 entidades que trabajaron en conjunto, tanto públicas como privadas, donde estaba INTA, donde estaba CENASA, donde estaba Cazafe y distintas instituciones más, y determinaron que las distancias de aplicación eran 100 metros para aplicaciones terrestres y 200 metros para aplicaciones aéreas, siempre esas zonas de amortiguamiento. O sea que dentro de esas zonas se puede aplicar con un profesional agrónomo presente al momento de la aplicación y aplicando las buenas prácticas agrícolas. En base a este trabajo hemos decidido salir a demostrar prácticamente cómo estas distancias, que estas distancias no son solamente un documento, sino que son la realidad. Y en el transcurso del 2014 hemos realizado cuatro demostraciones en distintos lugares del país, con casi 950 personas que participaron, donde ninguna de ellas tuvimos distancias superiores a los 40 metros aéreo y 20 metros terrestres, no en promedio, sino como distancias máximas a las que se llegaron, que fueron en un solo lugar, y el resto casi fueron cero. En ese lugar fue con el suelo, donde tuvimos ráfagas de 50 kilómetros por hora de viento, que hicimos la demostración igual, pero casi no tuvimos deriva. Y la idea es seguir trabajando, ya hicimos dos este año, ahora hicimos esta demostración acá en Espoagro, donde con casi 25 kilómetros por hora de viento, tuvimos una distancia de 20 metros en lo que es la aplicación terrestre y 40 metros en la aplicación aérea, por lo cual estamos muy por debajo de las distancias que se están queriendo legislar en los municipios que están en el país. Lamentablemente, en los distintos municipios hay tantas ordenanzas de distancias como municipios hay, ante la falta de una ley nacional, obliga a los municipios a regular en esta instancia, pero hay muchos que lo hacen sin base científica, sin consultar a los profesionales agrónomos, y con una parte de la sociedad que está muy en contra de los productos fitosanitarios, cuando realmente hay toda una seguridad en los productos fitosanitarios que no hacen que el problema sea el producto sí, sino cómo se están aplicando. Yo creo que eso es lo más importante, que cómo se están aplicando los productos es el riesgo mayor que se está causando. ¿Crees que con una legislación nacional que unifique todo lo que tiene que ver con las aplicaciones, la sociedad urbana va a poder entender un poco mejor esto y va a dejar de escuchar quizás a agoreros o a gente que está buscando otros fines más que proteger a la población? Yo creo que va a ayudar más a lo que es la legislación, a los legisladores, tanto provinciales como municipales. Creo que Doña Rosa todavía hay una deuda pendiente por parte de la industria y de la producción en capacitar cada vez más al ciudadano común, por así decirlo, en que conozca que cuando le dicen A o B, por qué es, si le están diciendo la verdad o le están diciendo la mentira. No es que nosotros tengamos la verdad, sino que está bueno escuchar siempre las dos campanas y poder sacar una conclusión. Muchísimas gracias, Férico. No, por favor.